Raúl, no puedes permitirlo. Yamara, por favor, no seas necia. El niño tiene que aceptar que todos sus actos tienen consecuencias. Y esto no es cualquier gracia. Mamá, por favor, yo tampoco quiero. ¿Ah, sí? Pues ahora te aguantas. ¿Por qué no te pudiste aguantar antes, no? Mamá. Hasta que llegaste. ¿Qué? ¿Qué pasa? La señora Aurora trajo a Lucy, tu novia. No, pero ya no somos novios. Eso es lo que menos me importa. La señora dice que tú embarazaste a su vida. ¿Yo? Bueno, ¿y por qué yo? O sea, pudo haber sido cualquiera, yo no... Tú sí. La señora Aurora, tu mamá y yo ya lo decidimos. Para que ese niño nazca en una familia moral y con todas las de la ley, ustedes dos se van a casar. Papá, ¿cómo que nos vamos a casar? Porque así tiene que ser. ¿Y tú de qué te ríes, Menso? ¿Qué? Esto no es gracioso. Es que no puedes obligarme, mamá. Sí, sí puedo. Tienes que entender que esto es lo mejor. ¿Lo mejor para quién? Pues para ti, para el bebé. Por favor, claro que no, mamá. No, claro que sí. Tú no tienes una idea de lo que es ser una mamá tan joven. ¿O cómo piensas mantenerlo, eh? ¿Cómo vas a pagar la cuenta del hospital? La comida, la ropa, la cuna, los pañales. ¿O qué, mijita? ¿Piensas que yo me voy a hacer cargo solita de todo esto? ¿Eh? No. No, no, porque no pienso quedarme con este bebé. ¿Qué? No, no me voy a casar. Tienes que hacerte responsable de tus actos. Ay, ¿cuáles actos? Los de tu calentura con tu noviecita. Papá, pero me vas a arruinar la vida. Pues eso, haberlo pensado cuando estabas ahí en eso. Raúl, reflexiona, por favor. ¿Cómo vas a casar a tu hijo con esa muchacha? Es una cualquiera. Ni siquiera es de nuestra clase. ¿Y qué propones, eh? Esa cualquiera trae a tu nieto dentro de tu sangre. Ay, quién sabe. Y si no nos hacemos responsables ahorita, al rato nos van a estar demandando por manutención y derechos de paternidad. Vete tú a saber cuántas cosas más. No, no se atrevería. Entonces déjalo así. Vas a ver que cuando al ratito, cuando no se haga responsable este babotas, vas a perder tu casa. Pero ni siquiera la amo. ¿Sí? Tu mamá y yo tampoco nos amábamos. Y míranos ahora. Somos una pareja feliz y completa. Todo sea por la familia. No, pues no, no me nace. Ah, no, no. El que va a nacer va a ser tu hijo. Y dame las llaves de tu coche que lo voy a vender. Papá, ¿cómo que vas a vender mi coche? Claro. ¿O qué pensabas? Que yo iba a poquinar con los gastos. No, mi hijito. Dame las llaves de tu coche, lo voy a vender para así por lo menos tengas para los gastos del hospital. Ven ya, va, va. Raúl, es una locura. Por favor, reconsidéralo. No, no y no. Está decidido. Los niños se casan porque se casan. Yo no voy a permitir que esa niña den adopción a mi nieto. O peor aún, que dé por terminado el embarazo con siete meses, imagínate. Oye, ¿sí sabes que en este estado está prohibido el matrimonio entre menores, verdad? Pues nos vamos a otro estado. Cuatro horas de ida y cuatro horas de regreso. Ya estuvo, ¿cómo ves? ¿Y cómo quieres que sea eso? Pues de una vez. Cuanto antes, mejor. Ay. Mira, todavía hay tiempo para pasar la noche allá. Y mañana, en cuanto abran el registro civil, los casamos porque los casamos. Vamos, va. No, no, espérate. Espérate, tranquilo. Va, levántate. No, no. Por fin, ahora sí ya están casados por todas las de la ley. ¿Qué todas las oficinas de registro civil estaban cerradas o por qué fuimos hasta allá? Porque sí y ya. Pero no se besaron frente al juez. Ay, dense un beso de casados. ¿Verdad? Ay. ¿Qué pasas? ¿Qué tienes, mi amor? ¿Qué te pasa? Me duele. Me duele. ¿Dónde? Mara, llama a una ambulancia. ¿Son contracciones? No, no, no. Todavía le falta como dos meses. No, no. Respira, por favor. Ruega porque tu hijo nazca de una vez. Porque si no, vas a desacompletar tu presupuesto para el hospital. Oiga, necesito una ambulancia, por favor. Es que yo creo que ya van a parir. Sí. Ay, doctor, ¿cómo está mi niña? ¿Ya va a tener al bebé o...? No, no, de ninguna manera. Se trata simplemente de un dolor de estómago provocado por gases. Pero nunca me había dado un dolor así de fuerte. De verdad, estuvo muy feo. Mira, eso pasa cuando tomas refrescos o tienes una mala alimentación durante el embarazo. Es natural que se inflame. Piensa que el bebé está creciendo y cada vez ocupa más espacio. ¿Eso significa que me va a volver a dar? No, si comes adecuadamente. Procura alimentarte bien, tomar aguas frescas, comer frutas, comer verduras, nada de alimentos enlatados. Piensa que ahora lo que comes, lo comes por dos. Con permiso. Héctor, ¿todo bien? Todo bien. Ya la voy a dar de alta. Ay, qué bueno. Si gustas, acompañarme a recepción para que liquides la cuenta y ya está. Claro. Mijo, vente. Vas a realizar tu primer pago como padre responsable. Con permiso. Gracias, doctor. Adiós. Ya ves, te dije que no comas tantas cosas en la calle. Tienes de comer sano, mi amor. Sí. Apaga eso. ¿Qué? Que apagues eso. ¿Qué? ¿Por qué apagas? Tu cuñada necesita descansar. O sea, estoy en mi casa. Y ella también. Es la esposa de tu hermano. Métete eso en la cabeza. ¿Y tu mamá? En su cuarto. Dile que baje. ¿Estás bien, mi hijita? ¿No se quiere sentar? Sí, gracias. ¿Quieres tomar bien? No, estoy bien. Gracias. Ay, yo que tú bajaba, ¿eh? Bueno, pero estoy muy cómoda. Bueno, pues, mi papá y la tal Aurora también están muy cómodos a llevar. Nunca muy cómodos. ¿Qué quieres decir? ¡Andy! 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 Lucita, ya me voy, mi amor. No. No, no te vayas, mami, por favor. Mi amor, es que ya no tengo nada que hacer aquí, mi vida. No, mamá. Por favor, no me dejes. Yo quiero ir a mi casa, sí. Quiero irme a mi casa, por favor. Es que ya estás en tu casa, mi amor. Con tu bebé, con tu esposo, con tus suegros. Yo ya no tengo nada que hacer aquí. No, mamá. Por favor, por favor, no me abandones. Sí, por favor, no me abandones. Todo va a estar bien, mi amor. Mamá. Que le acompaño. Yo quiero irme a mi casa. ¿Estás bien? Sí. Creo que son demasiadas emociones, compras. Pues sí, entiendo. Estaremos haciendo lo correcto. Ay, no te preocupes. Ese bebé va a nacer en el seno de una familia amorosa y no le va a faltar nada, de verdad. Qué gracia. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ya me voy. Muchas gracias por todo, con su grita. Sí te puedo llamar así, ¿verdad? Bueno, regreso mañana para ver cómo sigue mi niña. Adiós. Hasta mañana. Gracias. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue a qué? Eso, el abrazo y el arrumaco y la... ¿Cuál? ¿En serio, Mara? ¿No creerás que tú, con su grita y yo... Ay, ¿con su grita? Ay, por Dios, Mara. Si no me querías, ¿para qué lo hiciste conmigo? Ay, ni al caso. Te saliste con la tuya, ¿no? ¿Ya amarraste galán? Tú sabes que eso no me importa. Yo solo quiero que me quieras. Ay, Lucy, a ti nadie te quiere. Fíjate, ni yo ni nadie. Es más, ni tu mamá, porque por algo te vino a votar aquí. ¿Por qué me dices eso? Ay, pues porque es la verdad. ¿Eh? Y yo que tú, ni tenía ese niño. Porque segurito que tampoco te va a creer. ¿Dónde yo me entere que me estás poniendo el cuerno? Ay, así te va a ir, fíjate. Te dejo en la calle. Eso, eso, eso será si yo me dejo. Yo sí te dejo en la vil calle si me demandas, fíjate. Ah, claro que sí. ¿Y ustedes qué? ¿Qué? ¿Ustedes están peleando? Claro que no. No, no, claro que no. A ver, tú, vamos a que arregles tus cosas. Sí. Acompáñalas. ¿Y esto? Pues, son mis cosas. Sí, pero no te puedes quedar aquí. Este es mi cuarto. O no me digas que me vas a mandar al cuarto de los invitados. No, mejor mándala a ella. Además, no está acostumbrada a los lujos. Se van a quedar aquí los dos para que empiecen a hacer su vida de casados. ¿Qué? Y despeja el clóset. Hazle espacio porque quiero todo en su lugar. ¿Eh? Te odio. Y ojalá esa cosa nazca muerta. Ay, ¿qué quieres? No molestes. Pues, me quiero estudiar. Oye, ¿le podrías bajar un poco el volumen a tu videojuego? Quiero descansar. No eres mi mamá. Pues, no. Pero necesito descansar. Todavía no me siento bien. Ay, qué ganas de estar fastidiando. Oye. Perdón. Yo solamente te dije que le bajaras al volumen, no que lo apagaras. Me vale ya. ¿Qué lo hiciste conmigo si no me querías? Ay, ¿de qué hablas? Sí, que ¿por qué lo hiciste? Ay, porque estaba caliente, igual que tú. Sí, pero éramos novios. Yo sí te amaba. Ay. Todavía te amo. Ay, Lucy, mira. No seas ridícula. Entre tú y yo no hay amor. Solamente fuiste mi aventura de esa fiesta y ya. Punto. No me hables así. Me duele. ¿Sí? A mí también me duele que me hayas amarrado con lo del bebé. No, no te amarrees, es tu hijo. No, no, no me consta, fíjate, ¿eh? Porque con lo borracha que estabas ese día, quién sabe con cuántos más te habrás acostado. Pues, no, fíjate que no. Tú eres el único hombre con el que yo he estado. Por favor, no me dejes hacer coraje, ¿sí? Le va a hacer daño al bebé. No, pues, ojalá. Mira, ya te lo dije y te lo vuelvo a decir. Lo mejor es que esa cosa no nazca. No hables así. Ay, ¿sabes qué? Mira, ya, yo no te mandé a que tuvieras al niño. Entiéndeme, yo no me quise casar contigo. Lo único que quiero es mi vida de vuelta, ya. Bueno, ¿y tú crees que yo no? Ay, pues, es tu problema, ¿eh? No el mío. ¿A dónde vas? A una fiesta. ¿Cómo? No, ¿no te puedes ir? ¿Cómo? Mira, no voy a dejar de hacer mi vida por ti ni por esa cosa. ¿Dónde estabas? ¿Qué haces aquí? Bueno, te estoy esperando. ¿A dónde fuiste? Pues, fui a tomarme un café, como tú todavía no despertabas. ¿Ah, sí? ¿Y con quién? A ver, suéltame, ¿sí? Con mis amigos del dicho. O sea, tú eres una mujer casada. Y no vas a salir sin avisarme. A ver, tú ayer te fuiste a una fiesta solo y regresaste a las cuatro de la mañana todo borracho. Y pues, como era la una de la tarde y tú todavía no despertabas, pues, fui a comer. ¿Y yo qué voy a comer? Ay, no lo sé. No soy la sirviana. ¿A dónde vas? Todavía no me termino de hablar. ¿A dónde vas? ¿Entiendes? A ver, suéltame. ¡Lucy! ¡Lucy, Lucy! ¡Lucy! ¡Lucy! ¡Lucy, Lucy! ¡Lucy, Lucy! ¡Lucy, Lucy!